Organización Civil Transparencia por Quintana Roo presenta tres denuncias ante la PGR en contra de presuntos prestanombres del exgobernador Roberto Borja Angulo, entre ellos su mamá María Rosa Yolanda Angulo Castilla. Fuero constitucional de Javier Duarte de Ochoa vence mañana al finalizar su mandato. Aunque nunca ha sido un impedimento para su detención, asegura el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia. Por lo menos 12 entidades del país espían ilegalmente los celulares y computadoras de sus ciudadanos sin que tengan facultades para hacerlo y sin que haya evidencia de que sea utilizado en operaciones legales de intervención de comunicaciones de acuerdo con el estudio titulado El Estado de Vigilancia Fuera de Control. Rechaza Rafael Moreno Valle la propuesta de su presidente nacional Ricardo Anaya de aparecer en los spots del PAN junto a Margarita Zavala, pues dice que no se trata de promover intereses personales, sino la imagen de acción nacional. Adelanta que una vez que termine su mandato, el 31 de enero de 2017, iniciará una gira nacional para construir un proyecto ganador rumbo a las elecciones a la presidencia de la República en 2018. Pérdidas por delitos cometidos contra empresas en México asciende a 138 mil millones de pesos según cifras del Inegi, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.